¿Cómo una idea llega a ser tan relituable? ¿Por qué siguen llegando nuevas empresas a Querétaro? ¿Cuál es el precio del kilo de carne o de huevo? Y no ser la señora de la casa. ¿Por qué valen tanto Facebook, Instagram y Twitter? Tenemos una cita todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí, en Valor Agregado. Por CTV. ¿Cómo una idea llega a ser tan relituable? ¿Por qué siguen llegando nuevas empresas a Querétaro? ¿Cuánto cuesta un kilo de huevo o de carne? Y no ser la señora de la casa. ¿Por qué valen tanto Facebook, Instagram y Twitter? Tenemos una cita todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí, en Valor Agregado. Por CTV.